Y Reino Unido mantiene la desescalada pese a la cifra récord de contagios por COVID-19. La idea es quitar todas las restricciones a partir del 19 de julio e intentar regresar a la normalidad que se tenía antes de la pandemia. El próximo 19 de julio es el día en el que se retiran todas las restricciones en Reino Unido, sin importar el alto índice de contagios que se han registrado en los últimos días. Zahid Hadid, nuevo ministro de Sanidad del Reino Unido, dijo se quitarán las restricciones porque el índice de muertes por coronavirus sigue siendo bajo y el sistema de vacunación sigue avanzando, así que confían en que eso ayudará a controlar la pandemia. Según los últimos datos, el lunes se registraron casi 23.000 contagios en tan solo 24 horas, la cifra más elevada desde el 30 de enero. El argumento de Zahid para quitar todas las restricciones es que ninguna fecha tendría riesgo cero, incluso señaló que hay que aprender a vivir con la COVID-19. Zahid Hadid, nuevo ministro de Sanidad del Reino Unido, Zahid Hadid, nuevo ministro de Sanidad del Reino Unido,